De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar, corazón, hay que chupar, 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 hay que chupar. Chupale que 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 chupale Detrás de la violencia en quien, el mundo se va a acabar. Por eso, hay que chupar. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Que me sirvan más cervezas, que me duele la cabeza. Por eso, hay que chupar. Hay que chupar, hay que chupar, el mundo se va a acabar Ok mi gente muchas gracias Gracias Dios los bendiga Cuídense mucho Gracias a nombre de humanidad Hasta la próxima Gracias Bye bye Que recuerden Sigan la táctica Soy chinamecano Gracias A todos Por tu sintonía No te a Iraqi No te a ¡Ay, qué chupar! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Humanía! ¡Gracias!